El Semicopal El Semicopal de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte El Semicopal de vino para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocía y felicidad nunca compartí Y sin embargo, y sin embargo yo de ti me enamoré, me enamoré Llegué a creer, llegué a creer en la mentira de tu amor El Semicopal de vino para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocía y felicidad nunca compartí Y sin embargo, y sin embargo yo de ti me enamoré, me enamoré Llegué a creer, llegué a creer en la mentira de tu amor Yo alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte Yo soy un gitano fino, 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 filipino Con mucha firicunstancia, pero con mucha firicunstancia Que a mí me tratan como un vecino Yo soy un gitano fino, 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 filipino Con mucha firicunstancia, pero con mucha firicunstancia Que a mí me tratan como un vecino Guardia, no lo dejan entrar, ¿por qué, por qué? Porque un ladrón, oiga guardia No lo dejan entrar, ¿por qué, por qué? Porque un ladrón, ay así le dicen Como le decían, ay apaga la luz mi santa Que, que ya viene el día Ay así le dicen, como le decían Porque me apaga tú la luz mi santa Que, ay que ya viene el día Ay, el cumbaco y la pastora Turrua, turrua, ya se va Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va Turrua, turrua, ya se va Ayer cumbaco, cumbacito nomás Turrua, turrua, ya se va Pero se va, se va, se va, ya se va Turrua, turrua, ya se va Yo soy un gitano fino, 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 filipino Con mucha firicunstancia, pero con mucha firicunstancia Que a mí me tratan como un vecino Yo soy un gitano fino, 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 filipino Con mucha firicunstancia, pero con mucha firicunstancia Que a mí me tratan como un vecino Guardia, no nos entran, ¿por qué, por qué? Por mi un ladrón, oiga guardia Por mi un ladrón, ¿por qué, por qué? Por mi un ladrón, ay así le dicen Como le decían, ay ya apaga la luma y santa Que, que ya viene el día Ay así le dicen, como le decían ¿Por qué no apaga tú la luma y santa? Que, ay que ya viene el día Ay, el cumbaco y la pastora Turrúay, turrúay, ya se va Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va Turrúay, turrúay, ya se va Ay, el cumbaco, cumbajito nomás Turrúay, turrúay, ya se va Pero se va, se va, se va, ya se va Turrúay, turrúay, ya se va ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo estaba soñando y al no verte junto a mí vi que estaba delirando Belén Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene Que no la llame Belén, Belén, que no viene Ay, te estoy llamando y no vienes Ay, 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 y tú no vienes Ven, todas las horas del día Ay, 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 ay No paro de preguntarme Es porque tú no eres mía Ay, 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 ay Que no la llame Belén Belén, que no viene, que no la llame Belén Belén, que no la llame Belén Belén, que no viene. Seguro que se moriría, si al pele faltara el agua, yo también me moriré, si me falta tu querer, ay Belén. Que no la llame Belén Belén, que no la llame Belén Belén, que no viene, que no la llame Belén Belén, 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 que no la llame Belén, que no la llame Belén Belén, que no la llame 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 Belén Espera momento, espera momento, espera momento, espera momento, y un momento espera, espera momento, espera que vengo, espera que vengo, espera que vengo. El sereno de mi casa se ha metido en la taberna, y por mucho que le aplaudo, el ingratón y se entera, voy, voy, espera momento. Espera momento, espera momento, espera momento, y un momento espera, espera que vengo, espera que vengo, espera que vengo, espera que vengo. Que cuando me va a pagar, me pregunta el paladero, y yo le digo, le digo, que cuando tenga dinero, voy, voy, y espera momento, espera momento, Espera momento, voy, voy, espera momento, y un momento espera, espera momento, voy, voy, espera que vengo, voy, voy, espera que vengo. Voy, voy, espera que vengo Y espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento Espera un momento, espera que vengo Voy, voy, espera que vengo Voy, voy, espera que vengo Voy, voy, espera que vengo